¡Hola! Bienvenidos a otro programa más de Cuestiones y Contrapuntos. Son las 5 y 5 de la tarde. Está Sebastián Vargas que nos acompaña en el día de hoy. Gracias Sebastián por acompañarnos. Gracias Germán, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a estar hablando en un día complicado. Complicado económicamente, complicado políticamente. Creo que la data más fresca tiene que ver con el dólar, que siguió subiendo. 30 pesos con 50 y se conoció hace un ratito nada más el índice inflacionario del mes de julio. 3,1%, lejos del 10% que había planificado el gobierno. O los más optimistas, un 15, digamos. Pesimista, no optimista. Optimista con el gobierno. Así que lejos de eso, vamos a analizarlo ahora con un economista. Pero sin duda es el hecho más trascendente, por lo menos en estas últimas horas. Sí, y uno a esta altura se pregunta hasta dónde va a subir el dólar. Hablaban de hasta, pensando ya en lo que va a ser el año que viene, 40 pesos. Sí, es el dólar futuro. Igual estuve hablando con algunos políticos de la región, de Cambiemos, que lo que hablan es de un dólar a 33 al corto plazo. Si el dólar sube durante el año que viene va a ser bastante complejo electoralmente, ¿no? Vamos a analizarlo en un ratito, decía, con un economista. Pero me parece que es la mayor preocupación. Y vamos a ver una encuesta que tiró sinopsis esta semana, que habla, entre otras cuestiones, de la intención de voto, como Cambiemos. No pierde, pierde en sí, pero no pierde el núcleo duro, lo mismo que el kirchnerismo. Pero las mayores preocupaciones de la gente siguen siendo la inflación y el desempleo. Así que, sin duda alguna, es un tema que se habla en las casas. Además, lo más curioso respecto del dólar es que la propia María Eugenia Vidal había dicho que no iba a pasar los 18 pesos. Carrió dijo 23, hace no mucho, 23 pesos, y ahora vos me estás hablando de 33 pesos. No quiero saber después hasta dónde se va a correr ese techo. El tema que se lo vamos a preguntar después a Gustavo Saraceni, que es el economista invitado, ¿por qué no se ve el traslado de este aumento del dólar a los precios? Sí, es una inflación fuerte, pero quien ve las góndolas de los supermercados no ve el traslado total de esta inflación que pasó de 25, hace pocas semanas atrás, a 30,50. Y si va a seguir subiendo, en algún momento explotará, porque ese traslado va a ser inevitable, ¿no? Sobre todo en el tema de las naftas. Sí, sí, todo el tema del transporte, si aumenta el combustible, va a ser mucho más caro todas las materias primas y los productos manufacturados alimenticios. Y por otro lado, quienes dicen algunos que es una cortina de humo, hay quienes creen que no, hay obviamente quien ve que es una utilización política de algún hecho concreto, tiene que ver con estos cuadernos acá, que hoy ya los cuadernos pasaron a ser anecdóticos al momento de que los empresarios están dando testimonio de cómo era la carterización de la obra pública en su momento, en beneficio de funcionarios del ex gobierno kirchnerista, y de Cristina Fernández, hace un ratito no hubo cuero en la Cámara de Senadores para aprobar o tratar el pedido, no sé si de desafuero ya, para... Para allanar, por lo menos, la propiedad de Cristina. Ahí, sí. Sí, no, lo que más llama la atención de esto, y que vos decías bien que los cuadernos quedaron a un lado, cuando hay ex funcionarios, como el ex titular de Locobi, Huberti, que lo fue desde 2003 a 2007, habló directamente de recaudación, de coimas, de sobreprecios, de bolsos de dinero, y nombró directamente al expresidente Néstor Kirchner, y que la propia Cristina, cuando era senadora por Santa Cruz, estaba al tanto de esto. Y ya no son solo empresarios, ¿no? En ese sentido. Que es un tema también que se discute en las casas, ¿eh? No es que solamente la cuestión económica, el mal manejo, pésimo manejo de la economía del gobierno. Yo lo escuchaba al ministro de Economía, Duhovne, en un programa de un canal nacional, decir que la gente había votado por un cambio político, no un cambio económico. El cambio económico, de todas maneras, lo forzó este gobierno, entonces va a haber, sin duda alguna, una consecuencia negativa, que lo vamos a analizar en un ratito, viendo también las encuestas. Pero son dos temas que, no sé, ¿qué opinás vos? Se discuten en las casas, las familias, ¿no? Absolutamente se discuten los temas, y yo creo que la gente votó un cambio político, pero también un cambio económico. Recordemos que en el gobierno de Cristina se fue con un cepo al dólar, con la economía ya en recesión. Si la gente no llega a fin de mes, no va a seguir votando lo mismo. No quiero decir con esto que vuelva al pasado, pero no creo que siga con la misma fórmula de repetirse esta situación económica el año que viene. Sí, de todas maneras, pienso, ¿no? Viendo situaciones anteriores y analizando la elección del 2017, donde Cambiemos había llegado con una imagen a enero del 2017, una imagen negativa alta y una imagen positiva bastante baja, pudo lograr en los últimos tres meses, con fuertes medidas económicas que tienen que ver con beneficios de créditos para la clase media, los descuentos del Banco Provincia y otras cuestiones, subió, más también con la confrontación política y los errores del kirchnerismo, que viene a razón esto, ¿no? El acto que tuvo lugar en Ensenada el último fin de semana con el único orador, Máximo Kirchner. La misma imagen del kirchnerismo hace subir en el momento la intención de voto de Cambiemos, porque no salen de ese discurso confrontativo y que lo llevó también, sin duda alguna, a la derrota, ¿no? Sí, no olvidemos que también en la última elección el peronismo fue dividido en tres espacios, Unidad Ciudadana con Cristina, el frente de Randazzo, que obtuvo Magro 5%, y el de Sergio Massa, que hizo la peor elección desde que es candidato. Bueno, esos son los votos que hoy obtendría ante una eventualidad. El peronismo federal, como lo quieran llamar, con urtube a la cabeza, ya hay algunos grupos mediáticos que están trabajando y están tirando encuestas, midiendo la intención de voto que podría llegar a tener Urtubey como candidato, ¿no? Porque ven que Massa es una figura que está bastante desgastada después de haber bajado su performance electoral después de las últimas elecciones. Bueno, y otra de las cuestiones, la semana pasada estuvimos hablando, porque se daba, en el momento del programa, el debate en el Senado por la legalización del aborto, que finalmente resultó rechazado con 38 votos por la negativa y 31 votos por la afirmativa. Pero esta semana ocurrió algo en la región, particularmente ayer, que es el fallecimiento de una joven, oriunda de San Martín, que murió por induirse a un aborto con un tallo de perejil, ¿no? Son las prácticas de las que tanto se hablaban, estos sectores que están impulsando de alguna manera, y van a seguir impulsando y creo que va a salir en un mediano plazo esta ley aprobada. Bueno, se dio esta situación ayer en un hospital fallecido de Pacheco, teníamos algunas imágenes para compartir, no sé si producción me las puede poner al aire, con un empañolazo que se hizo a razón, ahí estamos viendo imágenes en Pacheco. Bueno, después esta protesta se trasladó a la iglesia, a una iglesia de la zona, donde aducen que también hubo un poco de violencia por parte de las manifestantes. Pero bueno, es una consecuencia directa, sin duda alguna, del clima que se está viviendo a razón del rechazo que tuvo esta ley contra la despenalización del aborto, ¿no? Así es, y no olvidemos lo que fue la semana pasada en el Senado, que pese un día lluvioso, un día bastante complicado, la plaza de los dos congresos estuvo repleta, por un lado los pañuelos celestes de los llamados Provida, por otro lado la masiva movilización de los pañuelos verdes a favor de la ley de interrupción del embarazo, y ocurre esto en San Martín, bueno, después es derivada y fallece en Pacheco, que reaviva nuevamente, bueno, la polémica respecto de este tema. Hoy trascendió, ¿no? Una información de que el ANMAT habría aprobado una droga... Sí, misoprostol. Sí, para el uso médico, digamos, ¿no? No es para el uso, pero bueno, se entiende que se aplica el sentido común, hay farmacias que venden Oxaprost y otras drogas también para inducir el aborto, pero bueno, de alguna manera, algunos sectores empiezan a ver que este reclamo es unánime y está bastante consolidado, y es un gran sector poblacional el que lo está pidiendo. celebra el sector de las dos vidas, algunos sectores políticos, incluso, sobre todo en San Miguel, hablábamos la semana pasada con Pablo de la Torre, que es funcionario de San Miguel, que estuvo impulsando junto a algunos sectores de la Iglesia y sectores de la ciudadanía también, el reclamo en contra del aborto, pero me parece que no va a ser muy prolongado esta situación de rechazo. No sé si con esta composición nueva que va a tener la Cámara de Senadores el año próximo, para el 2019 estaríamos, 2020 estaría nuevamente esta ley discutiéndose en la Cámara, ¿no? La realidad es que, pese a que la ley no salió, las mujeres siguen abortando y como vimos en este caso, las más pobres siguen muriendo. Bueno, vamos a seguir hablando realmente de este tema y de las cuestiones económicas, las cuestiones gremiales también, y adelantamos las cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Porque siguen los colegios con problemas de gas. Ayer hubo una información que no fue del todo concreta, que había explotado una caldera en una escuela de Vicente López, la escuela 6. No fue así, no explotó una caldera, sí hubo el estallido de un tablero en el subsuelo y se vieron afectados a varios alumnos. No escapa a los problemas de infraestructura que tienen los colegios de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con Carlos Carpio, que desde su tema San Martín, 3 de febrero, vamos a analizar los problemas edilicios que tienen los colegios en la región, con énfasis en el área de 3 de febrero y San Martín. Vamos a ver unas imágenes de una escuela de José C. Paz, particularmente la escuela donde vota el intendente municipal Mario Igi, que es absolutamente lamentable y peligroso, riesgoso, tanto para la comunidad educativa, para los docentes como para el alumnado, la situación en la que día a día van a clases. Dice que Mario Igi se gastó el 80% del fondo educativo que envía la nación en sueldos. Creo que esa situación se repite en varios municipios, ¿no? Hay muy poco control en cuanto al ejecutivo, cómo gasta el fondo educativo. Sí, además eso que vos decías de los sueldos, creo que se repite en casi todos los municipios, y mismo en la provincia de Buenos Aires, donde la mayor parte está destinada a los sueldos de docentes, auxiliares de la educación. Claro, sí, sí, pero bueno, en este caso, es muy difícil para algunos municipios, sobre todo donde están enquistados estos caudillos, tener acceso a la documentación en las rendiciones de cuentas precisas para ver qué gasto se hizo de determinados recursos. Lo que dicen de la oposición es que no pueden constatar que se haya gastado en sueldos de personal docente o en sueldos de planta municipal o contratados. José Paz tiene aproximadamente 4.000 contratados, es una locura para la cantidad de gente que vive en ese municipio. Bueno, vamos a estar hablando con nuestros tres invitados y vamos a estar desarrollando en el programa estas cuestiones, ¿te parece? Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Caballito Automotores Concesionario Oficial Honda Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente Si hay algo que nunca falla es el alimento de cada día. ¿Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo? Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas con su variedad de tapas, panes, lacteados, desalbados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona. Y no te olvides, Noli, siempre en tu mesa. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Caona y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes un destacamento policial, una bicicenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos. Morón Gobierno Bueno, seguimos en Cuestiones y Contrapuntos. Son las 5 y 20 de la tarde. Nos acompaña Gustavo, puede decirlo bien, Sara Zeni, economista. Vamos a hablar un poquito sobre esta cuestión que seguramente nos preocupa a todos los argentinos, tiene que ver con la escalada del dólar, la inflación galopante y un gobierno que aparentemente no tiene un horizonte claro de cómo ejecutar las medidas económicas. Vamos por partes, la escalada del dólar. Estaba viendo un diario, una etapa de Clarín del 2001, no confundir con la crisis del 2001, pero también había habido problemas con Turquía, como hubo esta semana. Turquía tiene problemas o se sospecha que va a entrar en cesación de pago y automáticamente todos los inversores en países emergentes, como se llama, empiezan a retirar fondos por precaución y vuelven a sus países de origen. Eso te genera presión sobre el tipo de cambio. Y esta semana Turquía dio un atisbo de inestabilidad y todos los inversores internacionales lo que hacen es salir de lo que ellos consideran países emergentes. No te olvides que en Nueva York, en Frankfurt, en Londres, Turquía y Argentina es casi lo mismo, mercado emergente y otra cosa. Si hace ruido, se retiran. El problema estructural es que estamos volviendo a la dependencia del financiamiento extranjero. Con lo cual, ahora es Turquía, mañana puede ser Tailandia, pasado puede ser Rusia, después México, después Brasil, no sabemos. Eso te genera una inestabilidad latente en tema tipo de cambio y en tema financiamiento. De acá, que ya venimos con eso, de acá a futuro. Después el traslado a precios, me dijiste. Claro. El traslado a precios se está dando. Todavía no se ve en toda su plenitud, porque la corredita cambiaría fue hace poco, pero ya se empieza a ver, se empieza a ver en alimentos, se empieza a ver en combustibles. Si se ve en alimentos y combustibles, el traslado a indumentaria, bueno, lo que es electrónica, que estoy importado. Pero va de la mano, porque digamos, es la inflación, la devaluación es fuertísima y la inflación es del 3% cuando entiendo yo que no, digamos, vemos la inflación del, cuánto fue la devaluación del 80%, 70%? No, 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 fue un 40% o un 50%, pero entiendo la pregunta. Mirá, depende qué producto. Por ejemplo, si vas a comprar un televisor que es 100% importado, vas a tener un aumento o un correlato inmediato. Ahora, si vas a comprar una lata de tomates, donde vos tenés que el tomate es un producto nacional fabricado en el país y algunos componentes de la lata son importados, vas a tener el impacto del aumento solo en la lata y no en el tomate. ¿Se entiende? O sea, por ahí no lo vas a ver en directo y no se traspasa automáticamente un 40% a toda la lista de precios. Pero el combustible ya tiene un retoque, que ya lleva dos retoques del 5%. Sí. ¿Por qué crees que la crisis turca impacta más en Argentina que en otras economías emergentes? Porque es lo que está dependiendo Argentina, el dinero externo. Depende cuánto dinero necesites vos del exterior, es tu nivel de vulnerabilidad. Te cuento rápidamente, cuando yo me estaba por recibir de la facultad habíamos hecho un modelo econométrico, un modelo matemático que explicaba el crecimiento del producto bruto con el riesgo país en Argentina. Sí. Entonces habíamos descubierto que cuando subía el riesgo país bajaba el producto bruto interno y cuando bajaba el riesgo país aumentaba el producto bruto interno. ¿Qué quiere decir esto? Sube el riesgo país, es más caro en deudarte, tenés que restringir el gasto público. Suba del riesgo, baja del producto. No sé si se entiende, es inversamente proporcional. Estamos volviendo a un esquema de ese nivel de dependencia. O sea, no tenés dinero externo, tenés que aplicar este ajuste, por llamarlo de alguna manera, o ahorro fiscal. A ver, me estás diciendo, riesgo país es una palabra que no la escuchábamos desde el 2001. Pero ahora se está volviendo a nombrar en todos lados. Se está volviendo a nombrar. Crisis del 2001, dijiste, y ayer lo dijo Duhovn, estamos trabajando para no llegar a una crisis como la del 2001. Le repreguntó al conductor si era posible. Dijo, no, no. Bueno, pero si se está trabajando para evitar esa crisis, es posible. ¿Y es posible? Por ahora es una posibilidad remota. ¿Te sirve esa respuesta? Sí. Posible es, pero es una posibilidad remota. No estamos ante un... Ahora bien, como economista yo me dedico a mirar el nivel de base monetaria, el nivel de depósitos. Por ahora, a diferencia del 2001, como te digo las similitudes, te digo las diferencias. Los bancos están líquidos, los niveles de depósitos son abundantes, no hay colapso en la base monetaria. Vamos a ver cómo se desempeña todo esto. Son pequeñas señales, para usar una analogía, cuando vos ves que el sismógrafo tiembla un poquito, míralo. Nosotros estamos viendo algún pestaneo en el sismógrafo. Si empezamos a dar movimiento más rápido, le dije ayer a Rodrigo, al productor, le digo, esta semana va a ser complicado con el dólar. Se lo dije a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. A la media hora teníamos una correa de 60 centavos. Pero no es porque yo sepa más que... Entre colegas lo sabíamos. Ya ves que hay ruido en Turquía, hay ruido con mercados emergentes. Vos sabés que tu economía está dependiendo cada vez más de la plata externa, del ahorro externo. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es pedirle a los extranjeros que nos presten sus ahorros. Sí. Porque no se puede generar y no se va a poder generar. Y no se genera ahorro interno en Argentina. Lo que sería el ahorro interno en Argentina se traduce en fuga de capitales. Y los primeros que fuga de capitales, en general, son los que tendrían que generar empleo y generar inversión. Que es la principal crítica que tenés cuando vas a pedirle plata a los mercados externos. Dicen, si ustedes la tienen acá. La pregunta para la gente en su casa es... ¿Vos qué le recomendás? Que pese a que está en fuga la divisa dólar, sigan comprando? Hoy es caro. No sabemos cómo va a terminar mañana. O sea, si vos compraste dólares el viernes a la tarde, hiciste un negocio. Si los compraste el lunes a la mañana, hoy ya estás caro. Porque te puede pasar lo que te pasó ayer, que es que lo compres a 30 con 50 y cierra a 29 con 90. Y aparentemente lo que se ve es que va a seguir subiendo. Vos ves un cerruchito que va subiendo. Para el inversor chiquito, yo más que dólares le diría que compre alimentos. Y los guarde. Hay que ir al mayorista. Y no perecederos. Porque en definitiva vos vas a tener... ¿Qué quiere la persona a pie como nosotros? Que yo vine hoy en colectivo acá. O sea, querés ahorrar o querés que el dinero te rinda. Si vas a comprar dólares, corres el riesgo de perder o de quedarte empatado. Ahora, si vas a asegurarte tu provisión de alimento, de vestimenta, o si necesitas, si querés comprar, no sé, un lavarropas, algo que lo puedas pagar, creo que ese va a ser el momento. El problema es que viene que en general, lo hace todo el mundo, que cuando empiezan los procesos inflacionarios fuertes, la gente empieza a consumir más porque empieza a consumir bienes durables. Porque sabe que la heladera que se puede comprar hoy no la va a poder comprar a fin de año. Pero no se da eso. Ese es el problema. Por otro lado, vos estás teniendo pérdida de empleo, estás teniendo ajustes de tarifas, estás teniendo ajustes de combustible, estás teniendo inflación en alimentos, con lo cual si tenías dinero disponible ya no adelantas una decisión de consumo. Te asustás, entonces se está generando también una chica, lo que se llama una estanflación, por decirlo de alguna manera. Vos tenés no crecimiento de la economía, pero psicológicamente tenés una espiralización de la inflación. Y vos que caminas mucho el conurbano y hablas con muchas pymes, y supongo vos también, sabés que muchos están previendo, muchas en San Martín, muchas metalúrgicas dicen, ya me va a venir con aumento aluar. Con lo cual, todavía no les consta, todavía no les llegó a la nueva lista de aluar, pero ya están produciendo, pensando en la reposición de materia prima. Eso es psicológico. Pero eso, a ver, eso es lo que se critica de mucho empresariado, mucho industrial argentino, que es aumentar previo al incremento y que generan ellos mismos una inflación mayor a la que tendrían que ver. Es concreto eso, pasa. Va a seguir pasando y no hay forma de controlarlo. Sí. Lo que es peor que eso pasa, ocurre, pero también ocurre en alimentos donde son empresas que, por ejemplo, lo dije acá un montón de veces, una sola empresa del país tiene el 85% del mercado de pasta seca. O sea, vos querés comer fideos, tenés que morir en esa empresa. Y ellos fijan precios también de esa manera. Porque una metalúrgica puede perder mercado, digamos, una metalúrgica PYMETE, está sujeta a las reglas de la competencia. De última, si no se adapta con los costos, se funde. Ahora, si vos tenés el 85% del mercado de pasta cautivo, porque además son fideos, es lo que comen todo el mundo, desde el más pobre al más rico, y sobre todo el más pobre, depende de esos fideos, entonces tenés que pagar los fideos lo que ellos quieren. Vamos, analizamos una encuesta de sinopsis que, entre otras cuestiones, preguntó a la economía, destacable que el 54,7% de la gente tenga preocupaciones económicas, la inflación, la corrupción, pasó un segundo plano, vamos a hacer un análisis político, eso también, y el desempleo, 16,4%, que el que ve las cuestiones de desempleo, hoy parece que se calmó, o que no hay tanta pérdida de puestos de trabajo como antes, pero bueno, sigue siendo la preocupación mayoritaria de la gente. Y esto se ve en qué situaciones, en qué momentos de la economía de un país se ve este nivel de preocupación. En economía existe lo que en psicología se llama la profecía autocumplida, que es que si la gente cree que todo va a ir mal, seguramente vaya a ir mal, porque están todos convencidos de que las cosas van a ir en peor y restringen decisiones de consumo, o se van cuidando y van evitando gastar. Se ha generado, se ha generado en los últimos seis meses, un clima de desconfianza, hasta mismo en votantes de Cambiemos, o en gente que proponía, recién nos escuchaba hablar, que decían que se pidió un cambio económico, perdón, un cambio político no económico, pero el cambio económico está, y el cambio económico no estaría siendo satisfactorio. Entonces, y no hablo yo de temas políticos ni de análisis de encuestas de política, pero sí una campaña política está siempre sesgada por el desempeño económico. Entonces, te va generando una desconfianza que se va trasvasando a lo político, y el año que viene es eleccionario. Muchas decisiones de inversión se van a retrasar viendo qué es lo que va a pasar. Déjame consultarte algo, pues, lo que se comenta, es que el año que viene va a haber un parate en los aumentos de los servicios, va a haber inversión, la inversión que hoy se está recortando, sobre todo en la obra pública, y el año que viene, por más de que el Fondo Monetario, en sus pedidos, sea bastante tajante en cuanto a los recortes, como que el gobierno va a hacerlo igual. ¿Puede hacerlo? ¿Está en condiciones de hacerlo? ¿Qué tanta presión ejerce el Fondo Monetario o ese compromiso con el Fondo Monetario para que el año que viene no haya un déficit? Con el Fondo Monetario arrancamos mal, porque, primero, el crédito era de 50 mil millones, de los cuales se desembolsaron 20 mil, que no son de libre disponibilidad, son para mantener en reservas. Se está licitando gran parte de esa plata para mantener el tipo de cambio, o sea, arrancamos mal. Ya con la primera meta de inflación no se llega, porque se esperaba, se planteó un presupuesto el año pasado con un 15% de inflación, o un 14% de inflación. Se le prometió el FMI el 30%, igual ya estamos hablando de 33% como piso de inflación. ¿Cómo piso? Con lo cual arrancamos mal. El año que viene vos me decís, mirá, se va a contener no aumentar las tarifas y se va a tratar de mantener el nivel de actividad porque es un año electoral y se va a buscar, digamos, un desempeño, una performance económica aceptable para que no se traslade a lo electoral. El problema viene es que, ¿qué va a pasar en el 2019, en el 2020? Después de las elecciones, porque, ¿quién va a pagar esa fiesta? Y seguramente tengamos o más ajuste, o un ajuste más brutal de lo que se esperaba, porque se va a compensar el ajuste de dos años en uno, como viene la cosa, ¿no? ¿Cuál es el horizonte para un país que no crece y con alta inflación? Lo que vos llamabas esta inflación. Malo. Malo. Malo en términos de que no estoy viendo ninguna... Se está hablando de que se está haciendo una gran reforma económica en profundidad. Vos lo escuchás al presidente y dice, el rumbo es el correcto. Y cuando te dicen el rumbo es el correcto, esta semana, con problema de tipo de cambio, le saca retención, o continúa con la baja de la retención al poroto de soja, que no tiene ningún valor agregado, y suspende la baja de retenciones al escaso valor agregado, que es el aceite y la harina de soja. Con lo cual, hasta la poca creación de empleo que te genera eso, está desincentivada, al menos. Dicen varios intendentes que están quejando de la quita del fondo solidario, que era un aporte que hacía el gobierno nacional a los municipios, a la provincia de los municipios, que venían las retenciones del agro, que va a dejar, seguramente sin efecto, muchas obras que los intendentes estaban planificando, obras que también pueden ser utilizadas electoralmente, ¿no? Y eso viene a generar, a echar más nafta al fuego, esta relación que tienen, sobre todo a los intendentes peronistas con Cambiemos. Dejame consultarte, porque si uno ve la crisis del 2001, que como vos decís, estamos lejos de esa situación, o es posible, se entiende que la reactivación económica vino a partir de la devaluación de 1 a 3. Sí. Estamos en un 45% de devaluación. Es decir vos, ¿se puede llegar a una devaluación similar del dólar? No sé si pasar a 60, pero a 40 en un corto plazo, buscando una reactivación económica. Mirá, la devaluación del 2001 es una devaluación que se da por una cuestión de estrangulamiento y de necesidad extrema. También hay que entender que fue brutal para, digamos, el costo social de esa devaluación de 1 a 3. Fue tremendo también. Sí. Que después se generó, digamos, una rápida recuperación del empleo, una rápida recuperación de la economía por una cuestión muy técnica, pero es verdad, era necesario esa devaluación. El problema fue que esa devaluación se dio como un shock y acá, si vamos dejando correr el tipo de cambio de los 30 con 50 que tenemos a 40 pesos, vamos a seguir con este problema de tenemos hoy una devaluación, ponele, del 10% mañana hasta que pasa precios. El poco empleo que te va generando o el poco desequilibrio o el desequilibrio beneficioso que te genera, porque ¿qué es lo que pasa hoy? Lo hablamos antes de empezar el programa. Ahora el que podía viajar afuera no viaja porque le sale más caro que hace un mes y medio. El que podía importar o comprar ropa importada no la compra porque le sale más caro que hace un mes y medio. Pero el problema viene que si vos devaluas poquito, después corre la inflación y perdiste el efecto beneficioso de esa devaluación. Pero hacer un shock por el otro lado tiene un costo social enorme. Es una disyuntiva complicada. Es una disyuntiva muy complicada. ¿Por qué Argentina es una economía que depende o por lo menos piensa todo el tiempo en materia de dólares? Por un montón de motivos. En términos psicológicos yo creo que desde los 70... Bueno, Pichetto también se lanzó como candidato a presidente cuando ya tres veces consecutivas perdió en su provincia natal en el Río Negro. Quedará para un próximo análisis como baja esto a los distritos, la provincia y los municipios. A ver si... Bueno, la oleada amarilla que veían los intendentes y los no intendentes con chance de que cambiemos en el 2017 claramente no está. Gracias, Sebas. No, gracias a vos, Germán, por invitarme. Sebastián Vargas, el periodista de Zona Norte Diario. Nosotros nos vemos en la próxima semana en otro programa más de cuestiones y contrapuntos. Gracias. Desde el Rodrigazo y desde la mega devaluación del 74 para acá hay un espanto con eso. Hay países como Colombia que tienen una relación muy cercana con Estados Unidos y manejan todo en moneda nacional, incluso las propiedades, cosa que acá no se ve. Y por otro lado, Argentina es un país que tiene una gran dependencia, siempre tuvo una gran dependencia de lo que exporta y de lo que importa. O sea, Argentina desde la revolución de mayo o desde la época del Virreinato siempre fue un proveedor de materias primas al mundo con lo cual vive pensando en precios internacionales y en moneda de cambio internacional y también es un país que por su composición industrial incompleta importa un montón de cosas con lo cual siempre es importante porque dependemos para vivir dependemos de lo que exportamos que nos da moneda extranjera para poder comprar lo que necesitamos para vivir. Tenemos una gran exposición, una gran vulnerabilidad externa como país. Otros países como, tomemos ejemplo, Francia, Alemania, Italia, tienen una industria nacional que logra ser menos dependiente de los insumos importados y a su vez tienen un mercado interno con capacidad de compra que les permite crecer de manera endógena. Argentina, desde que es Argentina, incluso antes desde que era el Virreinato Río de la Plata depende del exterior. Por eso también hay una dependencia del oro en su momento y del dólar desde los 70 para acá. Vamos a finalizar con las tasas al 45% lo que, digamos, afecta a poner al televidente, a la clase media que sacó, primero el que planificaba sacar un crédito ya está, no lo puede ser. Fuera, fuera de... ¿Cómo afecta al que lo sacó? Viste que había algún plan de Procrear Joven que creo que, bueno, fueron asignados muchos jóvenes de entre 20 y 30 años que era un crédito UBA. creo que eso no habrá aceptado ninguno, ¿no? Hoy no es conveniente entre... UBA no es conveniente primero porque vos en un contexto inflacionario lo que compras se va acomodando y si compras una propiedad que estaba evaluada en 80 mil dólares que eran, no sé, supongamos un millón de pesos, ahora son un millón 200 mil, con lo cual vos te endeudaste por un millón 200 mil para una propiedad que vale un millón, o sea, estás complicado aceptar... Bueno, la propiedad igualmente ya vale un millón 200 mil, también. Claro, pero la compras para vivir no la compras para vender y hacer un negocio, con lo cual vos tenés la carga de la deuda para solventar esa propiedad. Si lo compras para alquilar es un negocio, se paga solo, pero si lo compras para vivir es otra cosa. Por un lado. Por el otro, las tasas de interés como están lo que hacen es desincentivar la inversión productiva porque qué empresario que tiene un dinero va a decir gano fácil con LEVAX, no la pongo a trabajar, no genero empleo porque no me interesa y por el otro lado es el que se endeuda con la tarjeta de crédito. Si pagás un pago mínimo de tarjeta de crédito ya estás liquidado, estás... porque las tasas se van acomodando y si vos perdiste tu empleo o te bajaron el salario o perdiste un contrato o lo que fuera o perdés un auspiciante por una cuestión de crisis y justo hiciste una compra grande con la tarjeta tenés que pagar el pago mínimo y estás listo porque ya con las tasas que tenés estás endeudado y es tremendo. Al año que viene... Eso al ciudadano que está como nosotros, digamos. Para finalizar, el año que viene ¿crees que va a haber posibilidades? Porque fue muy electoral la cuestión de los créditos, sin duda alguna hay mucha gente que apostó al crédito el año pasado que había facilidad en otras circunstancias. El año que viene se va a poder dar, va a haber una baja de tasas para que vuelva a acceder al crédito. Si no controlan la inflación, no. ¿Qué pasa? Si vos, con la inflación que tenemos, supongamos 33% este año, si vos tenés una tasa de interés real por debajo de ese 33% descapitalizás a los bancos y en Argentina los bancos desde el año 76 no pierden dinero. Las únicas empresas en este país que ganan dinero todos los años desde el 76 en adelante, siempre, a veces más, a veces menos, pero siempre ganan son los bancos y las entidades financieras. Gustavo Saraceni, muchas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a una pausa, Seba, volvemos en breve, vamos a hablar de la cuestión de la educación, sobre todo, bueno, el reclamo salarial que viene, parece, sin ningún tipo de solución y se le ha sumado después de la tragedia de Moreno el reclamo de edilicio. Está Carlos Carpio de su Tebas San Martín y 3 de febrero. Si hay algo que nunca falla es el alimento de cada día, que mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo. Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas con su variedad de tapas, panes, lacteados, desalbados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona y no te olvides, Noli, siempre en tu mesa. El gobierno de Morón avanza con el nuevo Metrobús, el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón, ex Caona, y tendrá siete refugios desde La Rioja hasta Directorio. Incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes, un destacamento policial, una bicicenda y nuevas luces LED. Vas a poder viajar más cómodo, rápido y seguro. Trabajamos en más obras para vos, Morón Gobierno. No. smnoticias.com Bueno, son las 6 menos 20 de la tarde, seguimos en vivo, repetimos a las 10 de la noche para los que nos quieran volver a ver, o, bueno, les decimos buenas noches a los que nos están viendo a la hora 22 por esta pantalla de Somos Oeste. Estamos con Carlos Carpio, Secretario General Junto de SUTEBA, San Martín Tres Febrero, gracias por recibir. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, la situación es bastante compleja, desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, cobró mucha más magnitud a partir de la tragedia que hubo en Moreno, donde falleció una docente y una auxiliar de la educación. Yo te pido que compartamos algunas imágenes de la realidad, creo que es un ejemplo, hay municipios donde está más profundizado que en otros por la presencia o no de las comunas, de los ejecutivos, algunos municipios, por más que es una cuestión de la provincia de Buenos Aires, colaboran con la realidad delicia de muchas de las escuelas públicas bonaerenses. No es el caso de José C. Paz y no es el caso de muchos municipios donde los alumnos tienen que ir a clases en situaciones de peligrosidad, prácticamente, aparte de insalubridad. Y bueno, pasó eso en José C. Paz, hay escapes de gas continuos, hay muchos colegios, sobre todo en San Martín y 3 de febrero también, creo que en San Martín más que nada con problemas de gas, algunos no tuvieron clases esta semana. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta situación que ya la conocen, diariamente? Mirá, vos, recién acá estaba el compañero economista, ¿no es cierto?, que hablaba sobre la profecía autocumplida que se suele pasar con los augurios económicos con las expectativas inflacionarias que generan, tener expectativas inflacionarias ya de por sí te genera un esquema de inflación. Acá hay una crónica de la muerte anunciada, decimos nosotros también, porque esto que pasó en Moreno podía haber pasado en San Martín, en Florencio Varela, en Trenquelauken o en Mar de Plata, porque las escuelas de la provincia están realmente abandonadas desde el punto de vista de inicio y también, como decir, otro punto de vista, los trabajadores, los recursos humanos también están dejados de lado por este gobierno. ¿Ustedes creen que entonces de casualidad no hay otra tragedia en alguna otra escuela del conurbano? No te quepa de duda. Vos fijaste que hace unos días en La Plata un profesor quedó electrocutado. Como él dijo, llegué medio muerto al hospital. Se salvó. Lo que pasó en Moreno no fue algo de mucho, una tragedia de mucha mayor magnitud porque por 10 minutos no estaban los chicos de 10 años, 8 o 12 años que entraban en la escuela. Entonces, esto no es una casualidad porque nosotros habíamos hablado hace un tiempo, habíamos hecho una acción gremial que se llamó El Carpetazo. Fuimos a los consejos liberantes, San Martín, de 3 de febrero, toda la provincia de Buenos Aires y llevamos el estado de cada distrito en las escuelas los peligros que tenía y que sigue teniendo. Y bueno, eso se ve que no, como siempre, todo lo hablás, te escuchan, da, está bien, pero no hay una operación concreta en definir ese problema. A ver, hay un organismo que es el que se encarga de, de alguna manera, trasladar estos inconvenientes a la Dirección General de Escuelas que es un consejo escolar, que si bien tiene cuadrillas como para intervenir en algunas cuestiones mínimas, estas cuestiones de infraestructura grande les escapa al presupuesto que tienen los consejos. Pero son administrados por personal político, no tienen conocimiento educativo. En el caso de San Martín, hoy Silvina Tulli es una persona que viene de carrera política de pasar de espacio en espacio y hoy está al frente y lo que dicen muchos docentes es que no tienen ni siquiera el más mínimo conocimiento de la situación ni de cómo solventar estos problemas. ¿Ustedes ven que los consejos escolares incumplen su función? Mirá, que digamos, que no tengan una experiencia docente, a lo mejor yo eso no lo critico, porque yo te hago una pregunta, si vos tenés que llamar a un gasista por lo menos a tu casa, ya conocés quién tiene los atributos que te va a arreglar bien tu casa. Sí, pero llamaron a un gasista que no era para... Bueno, entonces a vos te parece que para eso hace falta ser docente, para saber a quién tenés que llamar, además hay una reglamentación de quién tenés que llamar. Y este gasista, creo que, te voy a repetir, Moreno es un símil de San Martín, de 3 de Febrero o de La Matanza, para decir un ejemplo. Entonces, esos plomeros, hay tres categorías, de tercera, no estaban habilitados para hacer lo que hizo en la escuela, ahora el Consejo de la Escuela los contrata. ¿Qué pasa ahí? Da a dudar porque no tiene el mismo precio el que vos pagás, al de primera que al de tercera. La cuestión educativa es mucho más sensible que, por ejemplo, las discusiones que se dan en un Consejo deliberante que son netamente políticas, que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con otro. El Consejo Escolar tiene que ver con los chicos. Entonces, no es momento en el que haya una discusión política en base a cómo se conforman las listas y que, por lo menos, uno de cada dos representantes tenga un conocimiento de la comunidad educativa o sea reconocido, habiendo tanta gente dentro de la comunidad educativa de los municipios, que tenga representatividad alguien idóneo para el cargo que va a ocupar. Sí, yo creo que es un momento de discusión, de articular estas cuestiones, ponernos en la mesa, pero nosotros nos encontramos con un gobierno sordo a poder escuchar a lo como vos decís, ¿qué dicen los referentes educativos? Bueno, hoy estuvimos en La Plata una movilización y un petitorio llevándole a la dirección general de escuela los problemas de infraestructura y nos ponen rejas y no nos reciben. Y bueno, así es muy difícil articularlo, como vos bien decís, los docentes tenemos mucho que decir y conocemos lo que nos pasa, pero si no nos escuchan, también tenés razón cuando hablaste hace un rato sobre mí, estoy mirando esa escuela que me parecía que era la 33 de San Martín pero creo que no. No, no, la escuela 37 de José C. Paz. muy parecida a la 33 de Barra Independencia. Lamentablemente muchos docentes no quieren que entremos con las cámaras y creo que deberíamos entrar con las cámaras para mostrar cómo están... Yo te aconsejo, tenés una escuela avenida Juan Manuel de Rosa o avenida Marque, como le decimos mucho los que vivimos por allá, en Suárez, frente al banco de la provincia de José Luis Suárez, que funciona dentro de una sociedad de fomento, que es una escuela que está en una especie de emergencia, un exilio, los mandaron ahí porque la escuela 24 que es sucede, la primaria, el techo se viene abajo por precaución, todos los chicos van ahí, por un año iba a ser la situación, ya son tres años que están en esa situación de emergencia, si vos entras con las cámaras a filmar eso, realmente el que ve eso va a decir no lo puedo creer que los chicos merezcan esto, ni los trabajos de la educación. Pero yo quería agregar en un principio vos decías, es cierto, la provincia tiene mucha responsabilidad, los consejos no manejan presupuestos, que vos tenés que hacer una escuela nueva, tenés que hacer un techo o destinar cuestiones, la provincia es la que tiene que poner el dinero, el consejo a veces no lo tiene eso, pero primero es una responsabilidad de ellos como políticos, bueno, ¿qué hacemos? Ahora estos problemas de infraestructura es por desfinanciamiento, por falta desfinanciamiento de la provincia o porque llega la plata y después no se ve en obras. Mirá, hay un poco de cada cosa, pero yo creo que lo fundamental es que hay un desfinanciamiento. ¿Por qué las escuelas privadas no tienen problemas? Bueno, hay un financiamiento parte de los padres, tiene subsidio la dirección que hay de escuelas y las escuelas públicas están abandonadas. Entonces, yo te voy a decir, la escuela pública tenés 4 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires. Para vos tener un presupuesto para 4 millones hay que poner dinero y si vamos a hablar hoy por hoy con el problema del gas, habría que hacer una supervisión a los 25 mil establecimientos educativos que tiene la provincia. San Martín tiene 200 establecimientos y 400 servicios educativos. Bueno, hay que hacer digamos unas pruebas de hermeticidad a todas las escuelas. Eso sale X dinero que para los presupuestos que se manejan en nuestro país y de tantas cosas no es significativo. Entonces, hacelo. Bueno, eso es a razón de lo que pasó en Moreno, pero también hay problemas eléctricos, hay problemas de infraestructura con el tema de los techos, falta de mobiliario digamos y falta de insumos porque también la escuela no es hablar, ¿no? No es seguro. ¿Qué va a pasar? ¿Hay algún tipo de eso? Ahora se entiende que Sánchez Cini estaría dando un paso al costado. ¿Ustedes cómo ven esa situación? Nosotros creemos que él es como director de la escuela en estas cuestiones siempre el primer fusible es el responsable político que tiene y hasta ahora el único que va a ir preso es el promero en la escuela de Dios Moreno y Sánchez Cini tiene una gran responsabilidad lo mismo que la gobernadora Vidal porque vos fijate que nosotros hablamos que hay como un desprecio a los trabajadores nos parece a nosotros lo que vemos que ni siquiera a esta familia que vea a sus seres queridos muertos no fueron capaces de dar un pésame de ir al semperio pero por qué no lo hacen como un funcionario político de ese nivel gobernador de la provincia no va a esa escuela por miedo porque tiene sentimiento de culpa es el gobernador y es el director general de escuelas si no están preparados para tener la mínima sensibilidad que dejen el cargo yo creo que nosotros vamos a presionar porque queremos que esto cuando decíamos cuando murió Fuente Alba que lo mató Poblete era que le puso un balazo pero había un autor ideológico que mandó a reprimir ese quedó afuera que era Solvillo y nosotros decimos que esto también tiene autores intelectuales y que no queremos que se repita ninguna escuela la discusión salarial no hay avance si no hay horizonte de que haya ningún tipo de posibilidad al corto plazo para llegar a un acuerdo por ahora estamos lejos porque como recién hablábamos en la mesa la inflación va aumentando entonces nosotros también queremos hasta ahora nos dan un dinero este mes dice la gobernadora vamos a dar un poco más porque yo quiero que ustedes estén mejor y vos vas y te encontrás por ahí con mil pesos más ponele pero te lo da ese mes en el otro mes siguiente te lo sacó y vos decís al final no sé cuánto cobró o se licúa también con la inflación entonces este es un grave problema yo creo que esto está atado también a estas encuestas y demás de las elecciones porque el sector docente fue un sector fuerte de votar a Cambiemos pero cuando vos vas al bolsillo y cuando abrís la heladera y te hay que pagar alquiler esto y lo otro decís pero pará cómo es la cosa ¿hay docentes arrepentidos de votar a Cambiemos crees con este panorama? que yo los he escuchado muchas compañeras me han dicho otras por ahí buscan alguna cuestión de si no en el pasado veníamos mal también que esto es del otro bueno sí es cierto había cosas que vienen del pasado pero he escuchado muchas compañeras dicen yo me equivoqué no pensé que iba a ser esto ¿cómo están los padres a razón de la acción? además nosotros vivimos la época del 2000 en la escuela y viste veíamos los padres desocupados el hambre que venían a comer y nada más yo hace un rato estuve con compañeros del ejército de los Andes el día martes no hubo clase en el ejército de los Andes porque el día lunes había tiro entre los edificios fuerte Apache entonces esto es un clima que se va generando viste que lo vemos lo que estamos ahí en el suburbio en ese sentido los padres cómo reaccionan hasta estas imágenes que estábamos viendo recién que se caen a pedazos las escuelas pero es algo que viene hace muchos años obviamente quizás se ha profundizado en los últimos tiempos pero cómo reaccionan se preocupan acompañan el reclamo si los padres de alguna manera siguen lo que dicen la dirección de la escuela lo que dicen los profesores que muchas veces en la escuela quiere decir tenemos que sostener a los chicos dentro de la escuela y los padres se dan cuenta también que tantas promesas tantas promesas no se cumplen a la larga dicen bueno yo no lo mando en estas condiciones el chico a la escuela bueno no lo manda pero a donde lo manda se queda sin escuela hoy me contaban que yo estuve en esta escuela secundaria 51 que te decía frente al banco de José Lón Suárez y me decía una compañera me dice mira hay mamás que me dicen acá toma tanto frío que me lo llevo enfermo a casa prefiero que se quede en casa y que no venga acá entonces se queda en casa pero no va a ningún lado el pibe y bueno yo creo que esa mamá vamos si no pueden organizarse los padres como para decir bueno vayamos todos al consejo escolar o vayamos a la plata y busquemos una solución a la escuela de nuestro barrio bueno gracias Carlos no te agradezco a vos te pido que te quedes vamos al corte bueno Seba cuando volvamos vamos a analizar las encuestas a ver que dicen a un año de las elecciones esto puede cambiar de la noche a la mañana pero es como que ya empieza la campaña y en base a eso como se van posicionando cada uno de los candidatos en la nación provincia y en los municipios ¿te parece? me parece muy bien vamos al corte de la provincia cámara de diputados de la provincia de buenos aires defensor del pueblo de la provincia de buenos aires caballito automotores concesionario oficial Honda calidad servicio y excelencia en atención al cliente si hay algo que nunca falla es el alimento de cada día que mejor que elegir lo más rico saludable y nutritivo Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas con su variedad de tapas panes lacteados desalbados semillados tacos y pastas encontralos en los supermercados de tu zona y no te olvides Noli siempre en tu mesa el gobierno de Morón avanza con el nuevo metrobús el cual recorrerá 3,3 kilómetros por la avenida Presidente Perón ex Caona y tendrá 7 refugios desde La Rioja hasta Directorio incluirá más de 42.000 metros cuadrados de espacios verdes un destacamento policial una bicicenda y nuevas luces LED vas a poder viajar más cómodo rápido y seguro trabajamos en más obras para vos Morón Gobierno Bueno último bloque de cuestiones y contrapuntos son las 5 y 55 de la tarde bueno vamos a analizar si te parece un poquito las una encuesta que estuvo circulando en ámbitos políticos básicamente que tiene que ver con el desempeño del gobierno de Mauricio Macri estamos viendo como mes a mes aumenta esa torta roja con la negatividad de la gente y el positivismo sigue bajando bueno Seba no hay mucho tampoco para tratar de analizar porque en sentido común la gestión económica es malísima es un panorama funesto para el gobierno más aún teniendo en cuenta que está en su primer mandato es decir no estamos hablando de un Mauricio Macri que reeligió y que bueno suele entenderse que cuando los presidentes reeligen en los segundos mandatos suele bajar la ponderación pero no estamos en el primer mandato ya en los últimos dos años y acá se ve cómo impactan las decisiones o las no decisiones en materia económica estamos en el sexto semestre ya tendríamos que estar excelentemente bien con la economía porque en el segundo semestre se reactivaba todo aparentemente pero bueno 36% ve la imagen de Mauricio Macri como la imagen de la gestión de Mauricio Macri como muy mala y 14,7% lo ve como malo eso hace un global del 50,7% regular 20,6% ahí se puede decir que hay incondimento político o no en esa en esa cuestión pero sí mes a mes se incrementa si vemos las variables desde el inicio de la gestión más o menos tenía una imagen positiva del 47,9% y un 32,3% negativo la mayor imagen positiva o aprobación la tuvo ¿sabes cuándo? en la elección del 2017 donde terminó ganando la provincia de Buenos Aires Esteban Burlich con un 51,6% a la inversa totalmente de lo que se está viendo ahora de imagen positiva y un 30,2% de imagen negativa que hubo un cruzamiento dos meses después y eso no paró de bajar esa imagen positiva al 28% final si pasamos si pasamos a la próxima ahí está esto es interesante porque aumentó la intención de votos si las elecciones presidenciales fueran hoy ¿a qué fuerzas votaría? ahí está englobado el kirchnerismo y el peronismo en esa misma opción que hablar de una lista de unidad me parece muy lejano lejano pero vemos como parte de los indecisos de julio a agosto se fueron al peronismo y parte del votante de cambiemos también se fue el peronismo ¿no? sí algo similar a lo que había pasado en la última elección presidencial donde la bronca hacia el partido que gobernaba en aquel entonces el frente para la victoria lo supo canalizar la oposición armando esta suerte de alianza que fue cambiemos entre UCR coalición cívica y el PRO quizás ahora pueda suceder algo mismo hay que ver si los egos del peronismo lo permiten 35,3 era la el porcentaje de votos de cambiemos en julio si las elecciones fueran hoy y con este panorama bastante complejo económico a 32,8 hubo en este último mes una baja considerable y subió el peronismo global nacional el peronismo de Cristina el peronismo de Urtubey de Massa de Pichetto todos juntos de 48,3 a 52,3 no hay duda alguna de que si van todos juntos van a ganar la elección ahí tenemos un poquito más detallado en la próxima el próximo powerpoint como le dicen algunos que si lo ves en un global ya separado al peronismo al progresismo y a la izquierda cambiemos toma la delantera y te gana una primera vuelta ¿no? si gana la primera vuelta pero después en una segunda tendría un panorama complicadísimo porque a priori los votos del kirchnerismo peronismo federal y te diría que gran parte de la izquierda irían para esa franja ¿vos crees que la izquierda votaría al frente para la victoria a unidad ciudadana? ¿o repite el voto en blanco que tuvo en la última elección? ojo que en la última elección si bien los dirigentes de la izquierda llamaron a votar en blanco el electorado no votó en su totalidad en blanco la mayoría votó a Scioli a Scioli sí lo que sí habría que analizar es ese 7,8 del progresismo lo que yo me pregunto es hoy ¿a qué llamamos progresismo? a Margarita Stolbiza no la vemos postulada un Biner un Biner está algún sector del gobierno de Santa Fe pero bueno tiene un voto consolidado de todas maneras sí que después ese voto el de Margarita en la última elección presidencial fue a Cambiemos sí pero igualmente en la segunda vuelta tuvo un 3% sí porque bajó bajó de lo que fueron las PASO y una gran parte se fueron a Mauricio Macri pero interesante que en una primera vuelta hoy gana Cambiemos y el kirnerismo haya bolsos haya empresarios arrepentidos haya yo creo incluso un video de Cristina contando dólares y tirándolos para arriba no baja del 30,2% está claro que el kirnerismo tiene un núcleo duro que pase lo que pase va a votar a Cristina o al candidato que diga Cristina y después sí no creo que sea de un 30% ese núcleo duro pero sí creo que un porcentaje se suma a eso menos por amor a Cristina que por la bronca que le generan las decisiones o las no decisiones de este gobierno ¿no crees que esta situación de que hoy en el Senado no hubo quorum tiene que ver con que muchos senadores del peronismo sobre todo ven esta posibilidad de que ven estas encuestas y dicen acá hay chance de que vuelva Cristina en el 2019 claro que si todo lo que pase por el Congreso es especulación política más allá o independientemente del tema que sea y si la candidata que más mide es Cristina y ella decide ir va a ser muy difícil que no sea candidata después el peronismo dirá si va con ella o no bueno estuvo Guillermo Moreno por la región ya está lanzando su candidatura a presidente ¿cómo lo ves? no, no lo veo no lo veo en absoluto están buscando el lugar me parece ¿no? candidato Guillermo Moreno fue candidato en la ciudad autónoma de Buenos Aires y no le fue muy bien en la interna pero bueno ya van buscando un lugar posicionándose como candidatos a presidente para después arreglar por una diputación